Ahora ya vamos a cantar una gaitica viejita Vienen ya, vienen los gaiteros, gaiteros Vienen ya trayendo alegría, alegría Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día Un decir de parrandero, para, 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 para De todo el que vaga a enviar Un decir de parrandero, de todo el que vaga a enviar Búscame en el hospital, búscame en el hospital Después del siete de enero Búscame en el hospital, búscame en el hospital Después del siete de enero Vienen ya, vienen los gaiteros Vienen trayendo alegría Ay, preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día Diciembre, Navidad Cantemos con alegría Cantemos con emoción Cantemos con alegría Cantemos con emoción Y que siga el parrandón Y que siga el parrandón Hasta que desmonte el día Y que siga el parrandón Y que siga el parrandón Y que siga el parrandón Hasta que desmonte el día Vienen ya, vienen los gaiteros Vienen trayendo alegría Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos con alegría Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día Vamos a hacer un versito improvisado Vamos a ver Un saludo les envío A familiares y amigos Un saludo les envío A familiares y amigos Y canto este parrandón Y canto este parrandón Y canto este parrandón Con Gorián el hijo mío Y les canto este gaitón Y les canto este gaitón Con Gorián el hijo mío Vienen ya, vienen los gaiteros Vienen trayendo alegría Preparen la sabrosa cena Y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas Que la noche buena llega con el día Suena el cuatro con el curro y las maracas Con el rico y la charrasca La tambora pa' gozar Suena el cuatro con el curro y las maracas Con el rico y la charrasca La tambora pa' gozar Suena el cuatro con el curro y las maracas Con el rico y la charrasca La tambora pa' gozar ¡Feliz Navidad!